Baila, canta y da alegría Sintiendo soltar del alba, inspiración ritual Tu pena brilla la luna y ella eleva tu danzar Y en el polvo de su estela, luminosa ya te vas Ilusión madruga en alba, aurora despierta ya Su pasión lidera, nasa y canto amor que me abraza A ver, con mi guitarra cantando quiero sonreír feliz Ay mujer si puedo verte, la luz a este amor naciente Habrá quesitos de cabra, mate y un poco de miel Un par de vasos de tinto y enlace en arroz tal vez Dándote gracias mi vida, te canta este corazón Pa' que baile chacarera, mágica condición Ilusión madruga en alba, aurora despierta ya Su pasión lidera, nasa y canto amor que me abraza A ver, con mi guitarra, nasa y canto amor que me abraza